Bienestar de la ciudadanía. Están cordialmente invitados al encendido de luces de esta noche, damos inicio a esta época tan familiar y tan cálida como es la Navidad. Les esperamos, traigan su velita porque vamos a estar también ahí en el encendido de luces. Gracias. Muchas gracias. Con esto finalizamos, agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación.